Hola ¿Cómo andas? ¿Cómo vas? ¡Uy! ¡Nervios! ¿Todo bien? Bien, acá voy a poner el celu bien para que se me vea Dale, dale, está toda la moneda Voy acá cebando un matecín ¡Uy! ¡Qué linda! ¿Cómo está tu niña? ¿Cómo se llama? Simona ¡Simona! ¡Ay! ¡Qué hermoso nombre! Tengo una alumna que se llama Simona también Es hermosa como vos, la extraño mucho ¿Cómo se porta esa Simona? Es una divina, una divina, total Está en tercer grado Ah, mirá ¿Vos cuánto está? ¿Qué grado? Segundo Segundo, comé larga Casi, casi Bueno Vamos a hacer un matecito Ahora unos minutitos Para que empiece a entrar la tropa Y Le mandamos Le dije a Simona que te vas a maquillar en vivo Pero no sabe de qué ¡Mmm! ¡Qué nervios! ¿De qué será aparte? Yo me, mirá Me puse así como que No tengo nada Para que realmente vean que Podemos sacar una captura de pantalla Del antes Y después cuando tenemos el vivo El después ¿Cómo terminamos? Dale, dale, dale Para que no sé cómo O si no Y dale la voz A ver Ahí saco, saco Sí, dale, si podés Ahí va, ¿eh? Divino, salieron ¿Puedo poner una? ¿Vos qué opinás? Hoy lo voy a hacer con Con acompañante La cuestión Suelo estar solo Pero le llamaba mucho la atención Me encanta Me encanta mucho No sé si Voy a cambiar la cámara Para que veas Lo que es esto Oh, mirá todo lo que tiene Vos todos Casi se ve Todo, todo Todo lo que necesito Sobre todo estos colores La colorimetría Esa colorimetría Voy a usar Y estas sombras Para sellar todo Todo lo que tiene, Pipi Espectacular ¡Qué lindo! ¿Querés que arrancamos? Si querés Arrancamos, arrancamos ¡Qué momento, qué momento! Bueno Para arrancar Primero Voy a agarrar Un peine Y me voy a peinar Para atrás Porque no voy a utilizar El pelo Mío Y porque el personaje Que voy a hacer Es calvo Personaje pelado Pelado Entonces Para disimular Que yo tengo pelo Me voy a tirar Todo para atrás Para atrás Bien tirante Como tengo el pelo seco Voy a tirar Un poquito De agua Para que Quede bien pegadito Al cuero cabelludo Encima Quería Ordenar Todo esto Con tiempo Y me dormí Una siesta Yo también Es que el día Estaba ideal Yo también Sí Me quedé dormido Y me puse alarma De hecho Porque dije Acá te chorreaste La pierna Me quema Me puse alarma Te puse alarma Así que Me desperté hace un rato ¿No es cierto? Simona me despertó Igual también Y bueno Acá me preparé La libretita Toda la Toda la historieta Están remolados Los espectadores Bueno Ana Mientras más Generando toda la cuestión Contame Cómo Cómo empezaste A hacer esto ¿Por qué se te dio El principal? ¿Qué es el comienzo? ¿No? ¿Dónde arrancó La loquera De los maquillajes? ¿Dónde arrancó La loquera Del maquillaje? Bueno En realidad Yo creo que El maquillaje Arrancó En la murga Directamente Cuando empecé A ir a la murga Empecé en el 2001 Con La crisis Económica En donde Empezaron a Aparecer un montón De 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 organizaciones Vecinales Y dentro de las Organizaciones Vecinales Grupos Artísticos Acá en Citibel Se armó una murguita Esto que estoy poniendo Es mastic Para pegar Acá Así no se Así no se Me levanta esto Claro Como en Face Como en Face Como en Face Mi programa Favorito Y hay uno Que se llama Glow Up Que me encanta Que es solo de la cara Está en Netflix A mí me encanta Face Off Hasta que antes Cuando era chiquita Teníamos un dato Que se llamaba Face Claro Era chiquita Y me acuerdo Cómo era Era ¿Qué te cuenta? Bueno Le voy a acordar el nombre Face Le encanta ¿Por qué se llamaba así? Por Face Off Pero porque tenía la cara De un color marrón Y el otro lado negro Y era gris, ¿no? No, era marrón Con negro Face Se llamaba por dos caras Ay, claro Two faces Claro Dos caras Así Pero simetría absoluta Un lado negro Y un lado marrón Ese era un gato De mi esposa Como Alejandra Como Alejandra Que era la madre Muy bien Ay, no Se nos congeló Mirá cómo quedó Quedó ¿Es un efecto especial? ¿O se le conectó? Ahí está Ahí va el día Bueno Perdón, Ana Te interrumpí Estoy hablando con Ana Clara Que eso no lo dije Porque arrancamos conversando Como si Nos conociéramos toda la vida Ella es Maquilladora Profesional Como se darán cuenta Y yo le dije ¿Te animás a hacer un Makeup en vivo? Y me dijo Sí De cabeza Perdón, Ana Que te me había Acuesto Yo los veo bien A ustedes, ¿eh? Listo, listo Acá Toqué cualquier botón Ah Los veo y los escucho Aparte Bien Bárbaro Genial Porque te nos habías frisado Y mientras tanto Yo estaba dando Tu Tu data Cuestión que Una vez estando ahí En la murga Por una cuestión De maquillajes ¿Cómo se diría? Maquillajes de baile Esos que se ponen En ese tipo de comparsas Y demás Arrancaste ahí ¿Qué empezaste? ¿A probar? A ver cómo ¿Cómo era? Ahí se lo coge Lo mismo ¿Y ahora qué hacemos? Confinemos nosotros también Ahí está Ahí está Ana ¿Me escuchaste Lo que te pregunté? Sé con la murga ¿Puede ser? No, no Acá anda bien Se nos congela Ana La pucha Sí, dale Continúa por ahí Porque te interrumpí Y te dejé La estética Me mata Se los congela Ana La pucha La pucha Me congelo Bueno Me van a ver Como robotizada Entonces Yo en la murga Empecé Como todo Como toda rama De arte callejero Para atrás Bueno hija Pero acá Lo importante Es que Escuchas Se nos van Che Qué mala suerte Ahora Vuelve la imagen Y ya está Toda maquillada ¿Tenés? Como un truco Decimos Sí Ahí viene la imagen Sí No sé por qué Ahí está Ahí Ahí estás Estoy perfecto Terrible Bueno El amor Sí El amor Estuvimos Maquillándonos Siempre Como entre todos Y aprendiendo A maquillarnos Antes de salir Pero como amateur Y cuando Me quise Como Meter en el maquillaje Bueno Averigué en La Plata Qué zonas había Para aprender Y demás Y no encontraba nada Más que nada Yo era Tenía 15 años En esa época Y Y no La escuela de teatro Era para más grandes Entonces Bueno Medio que Que me quedé ahí Con las ganas Y después Entré al grupo De teatro comunitario De la Caterva De acá De Cityvale Y Y ahí Directamente Aprendí Un montón También Saliendo a las tablas Digamos Como quien dice Mirando Y aprendiendo Investigando Y demás Entonces Bueno Me hice como Como un grupito De gente Que sabía un poco Del tema Pregunté un montón De cosas Y me fui Interiorizando Termino Bueno Sigo Teatro comunitario Hago Un cursito Como de maquillaje Básico Yo hago La carrera De diseño Industrial Termino La carrera De diseño Industrial Y digo Bueno Me parece Que ahora Necesito Realmente Incursionar En el maquillaje Y termino Y me meto A la escuela De teatro De cabeza Después de toda La carrera Después de toda La carrera Porque Quien dice Viste que a los 18 No tenés mucha idea A mí me encantó Siempre Me fue muy bien En un montón De cosas Ah De los viajeros Del humo Me conocían Me encanta Saludos Saludos Qué lindo Gente que no veo Hace mucho Bueno Casi un año ¿Cuántos años Tienes? Te pregunta Acá Yo tengo Acabo de cumplir 35 Pareces de 20 Me dice Bueno Gracias Muchas gracias Pero bueno El lunes pasado Cumplí Cuando vos me dijiste El 7 de agosto El día que me escribiste Era mi cumple Para justo De casualidad Para ver si te animabas A hacer el vivo Y tal Justo coincidía Que era Mirá Se empezó a pintar Uy Un despelote Y Bueno Ah Porque acá arriba Saludos A Saludos Bueno Hola Hi Flores Floris Ay Floris También hermosa A ver si adivinan A quién me voy a maquillar Por Dios Yo le pregunté Si se animaba A hacer un maquillaje En vivo Me dijo que sí Y después Como que subí un poco La apuesta Dije Te puedo pedir algo yo Y Claro No tuviste ningún inconveniente Porque me habéis hecho Que un par de veces Me hiciste esto En vivo Sí Ya que siempre me dieron a elegir Y esta vez dije Bueno Vamos a agarrar un personaje Que capaz que yo no elegiría Porque en este momento Me estoy yendo mucho por Por la naturaleza Por la situación Que estamos viviendo Sí Y me ayuda mucho eso Entonces digo Bueno Voy a salir un poco Porque está bueno jugar Y que sea también como Un desafío ¿No? Como hacer algo De la otra persona Y creo que nunca Me hubiera hecho este personaje Así que me encanta Adivino Dice Se va a pintar Pelota de fútbol No Pep No, no Pelota de fútbol Los amo Vamos un poco más allá Eso te iba a preguntar hoy ¿Cómo te acostumbraste A hacer ese tipo De jugada con el espejo? Porque yo Lo he querido hacer Para afeitarme Que es algo muy boludo Y me cuesta un montón Reflejar la mano Porque por ahí Yo soy medio Opa No sé Igual es cuestión de práctica Te digo Es cuestión de práctica total Primero que Cuando vas a aprender Como te digo En los lugares Tenés que mirar al espejo Y en todos los lugares Tanto en la escuela de teatro Como en el Después estudié En el Instituto Superior Del Teatro Colón Y Hay reglas Que son mirar Hacia adelante Y Y tener El foco adelante Porque generalmente Uno no se automaquilla Maquilla a otra persona Y tenés que mirar Cómo queda Entonces a veces Tenés que ponerte Adelante de la persona Atrás de la persona Y ir mirando En el espejo Y ese Y ese ejercicio Así tanto como Tener un espejito En la mano Y tener un pulso Lo saqué Creo que De la murga También De estar siempre Automaquillándonos De teatro Y después De la vida Y en cuarentena Nunca me maquillé Tanto como en cuarentena Claro Claro porque Maquillar a una persona Debe ser muchísimo Más sencillo Lo que pasa Que vos ya estás Súper acostumbrada Alguien de la guerra De las galaxias Pone No, no, no No vamos por ahí Vale, Adamos Dice Pista No, pará Pista vamos a ir De a poco Es pelado El personaje Ya con eso Es un montón Sí Tienen que pensar Que los personajes Son pelados O peladas Claro Contame un poco De ahí Del Colón ¿Cómo fue eso? ¿Te fuiste a vivir allá? ¿O ibas y venías Para estudiar O excursar? Porque vos hiciste Tracoperante Me decías Sí Soy de La Plata Estaba recibiendo Me de vestuarista En la escuela De teatro Y Y de repente Un amigo Me dice Che Anita Van a Van a abrir Las vacantes En el Teatro Colón Gasti Que no sé Si está mirando En este momento Pero un amor Gasti Y de repente Le digo No, no Gasti Yo como que En este momento Estoy terminando La carrera de vestuario Me falta un año Y qué sé yo Yo te inscribo Me dice Y me inscribió Me inscribió Gasti Y lo único que tenía El día anterior A recibirme de vestuarista Tenía que ir a hacer allá El examen Del Colón Y cuando llego Tenía que dibujar Un rostro Con la expresión Que ellos me dijeran Y en ese momento Me dieron sorprendido Un rostro sorprendido Y resulta que Me dieron La hoja Y yo tenía que llevar Mi lápiz Y tenía que hacer El rostro sorprendido En 20 minutos Nada más Una prueba Tipo De reality fue Bueno Tenés estos materiales Tenés este tiempo A ver qué te sale Total Yo estaba muy relajada Porque total La verdad que No me había Mentalizado Eso Dibujé el rostro sorprendido Con lápiz Con mi goma En 20 minutos Y después dijeron Den la vuelta A la hoja Y dibujen un cuerpo Como estilizado Bueno Dibujé un cuerpo En 10 minutos Y me voy De los De las 200 personas Que se habían inscrito Quedamos 30 En la primera instancia Cuando vi que quedé No lo podía creer Porque dije No, no, no Ni siquiera me había preparado Ahora no voy a tener Digo no Ahora me voy a preparar Para la segunda Porque la verdad que Fui Aparte Todavía no habías terminado De procesar No El logo anterior Que ya está Te habías metido en otra Y capaz que Ir relajada Te jugó más a favor Que en contra Total Yo creo que sí Porque capaz que Me hubiera matado Dibujando rostros Me hubiera matado Estudando Morfología Anatomía Y demás Y no No lo hubiera logrado Así que bueno Cuestión que Que a la siguiente Me dicen Que tenía que ir Y llevar mi currículum Nada más Solo mi currículum Y bueno Llevo mi currículum Y me dijeron Bueno vos ¿Por qué viniste acá? No, 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 amigo ¿Viste la puerta abierta Y entraste? Y digo Yo me quedé Entre cuatro personas Que me miraban fijo Con una cara de Seriedad absoluta Y bueno Y les dije por qué Y la verdad que Yo siempre tuve teatro Y no ópera Así que estuvo bueno Y ahí quedé Quedé Y fueron Dos años hermosos De los cuales sigo disfrutando Porque me siguen llamando Para un montón de eventos Y la verdad que Estoy muy agradecida Con el teatro Con la escuela de teatro Aprendí muchísimo Me di cuenta que Tiene una calidad de historia Que en el teatro Colón No me la dieron Me dieron otras cosas Pero entre las dos Complementé un montón De saberes Así que estoy agradecida Con el Instituto Superior De arte del teatro Colón Y con la escuela de teatro Porque tienen unos docentes hermosos Porque tienen unos docentes hermosos ¿Qué esfuerzo tuve? Y en el medio Trabajando en las escuelas Como docente también Ah, eso te iba a preguntar Vos también Aparte de esto Hacías Bueno, ahora no sé Si seguís dando clases Por una cuestión de pandemia ¿Das clases? Sí, sí, sí Sigo, sigo igual Porque viste que No Ay, ya ahí tiraron una Terrible No es Nebula, dicen No, no sé Mirá Y ya con el color, ¿no? ¿Quién es Guada Salto? Guada Salto Ha dado en el clavo, me parece Vamos a Nebula Con el total Una genia Guada ¿Qué se da en el cuadro? Tendríamos que haber puesto un premio Qué tonti Ah, me parece Anita Soloma Dice Valeria Ay, Valeria Te amo Vale Ella también Egresada del Instituto Superior de Arte Del Teatro Colón Compartí con ella Hermosas óperas Obras Y experiencias Gracias Vale, te amo Y allá en el Colón Cuando me decías que hacías óperas ¿Qué laburo específico hacías? Me imagino que rostros Pero ¿Cómo se manejaba eso? Sí, no solo rostros Ubicar pelucas Quedarse hasta después de la ópera También ordenándolas Limpiándolas Y peinándolas Para la siguiente función Es mucho Behind the scenes Digamos Pero Hermoso Compañerismo Entre las compañeras Que me tocó compartir Lo reagradezco Porque fue como Mucho aprendizaje La verdad que compartieron Conmigo muchos saberes Compañeras de 10 No me puedo quejar Y quedé un vínculo Muy grande Con mucha gente de ahí Cantantes Que después me encontré En otros lugares De óperas Estoy en una ópera Que es en inglés Yo soy profesora de inglés En realidad Tomá Y en la ópera Muchos Muchos casilleros Cubiertos En cuanto a formación Es un montón de cosas ¿Das clases de inglés? Sí En las escuelas De clases de inglés Y bueno El inglés sí También me abrió Muchas puertas En muchos viajes Y demás Ayudo un montón La comunicación Y bueno Ah, la ópera que estoy Que se llama La solterona La solterona y el ladrón Nada Ya la dimos La dimos antes de la pandemia En febrero En the British Artists Institute De Capital Y después nos agarró la pandemia Así que estuvo buenísimo Porque ese grupete Salió también del Colón Y bueno Así que no También Por eso te digo Que se abren muchas puertas Cuando uno va conociendo Y nada Abriéndose a nuevas experiencias Sí, el idioma también Encima Pues Totalmente Otro tipo de gente Y demás ¿Qué más haces? Nada más de todo esto O apalaste ahí No sé No sé qué más Bueno, no sé No sé Pinto murales ¿Puede ser? Sí, sí Pinto murales Pinto murales Tengo una conectiva Que se llama De Circes Tenemos Instagram Para que vean Los murales que hacemos Sí De Circe Nos pusimos Circe Por la poeta uruguaya Circe Maya Y generalmente Los murales que hacemos Son basados En poemas de ella Entonces Agarramos causas comunes Bueno Nos agarró muchas veces Causas digamos En pandemia Pero Igual hicimos Murales digitales Que algún día Haremos en En la calle Y Y bueno Y en la calle Tuvimos oportunidad De De ir con La FOL Al barrio Peligro De acá El barrio Aeropuerto Hacer algunos Maquillajes Algunos murales Juntas Con 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 la gente Que tiene comedores Y por ahí Escuela Fines Huerta orgánica Y demás Así que Nada Hermosos Circes Si está alguna ahí Vicky Agos Y Lucy Son amorosas Y extraño un montón Pintar en la calle Con ellas Tengo alguno Tirame alguna calle Para ir a chusmear Y son en los barrios A ver Si me acuerdo Las tengo ahí En Circes Después te digo Porque no me acuerdo Las direcciones Me meto en la cuenta Claro Iba con Iba de Circes Ella Colectiva de Circes Iba la Facu Con vos Ah Guada Sí Ya sé Quién es Guada Que sacó El personaje Amiga de Juan Juan Es una señal Guada Sí Pasemos Pasé el chat Rápido Para arriba Porque igual Si van para arriba Van a encontrar La respuesta Pero bueno Ana Está haciendo Un De Guardianes De la Galaxia Que yo le dije Le había dado Dos opciones Y fuiste por La más brava Me parece Porque la otra opción Era Gamora Que ya cuando te pases Un pincel verde Iba a saltar La ficha enseguida Pero Estuvieron rápidos Estuvieron muy rápidos Y la verdad Me sorprendió La Como bueno Por ahí Ni siquiera lo vio Qué precisión Te hago una pregunta ¿Hacés efectos especiales? Además de Efectos especiales En el rostro ¿No? Me refiero A cortaduras No sé Prótesis Y ese tipo de cosas Hago Aprendí a hacerlo Y me dio La primera vez Que lo hice Casi me muero De impresión Y me bajó La presión Ah La mierda ¿Qué hiciste? ¿Algún tajo? ¿Alguna cortadura? Alguna cosa así ¿No? Hice un zombie Que después Si querés Te muestra la foto El zombie Bueno Cuestión que lo hice Y cuando me termino De poner la sangre La glucosa Bueno Hay diferentes tipos De sangre Más viscosa Más líquida Y demás Y estaba experimentando Y de repente Cuando me empiezo A poner sangre Digo No, no ¿Qué es esto? Empecé a hacer la cabeza Y yo A mí no me pasa nunca Si en la vida Por ahí me corto Se corta mi hermano O alguien Como que activo Y muy bien Y acá Se ve que me Miraba al espejo Y bueno Medio que me Me mareé un poco En un momento Así que una anécdota Para mi primer FX Y con Rebeca Martínez Que es muy conocida Porque bueno Asiste un montón De películas Y trabaja en un montón De FX nacional Y es una grosa ella Así que hice cursos De FX Con Rebeca Haciendo ampollas Cortaduras Tajos Balazos Pero te quiero ser sincera Que no es lo que más me gusta El FX Y no Con la primera experiencia Tenés que hacer Un brazo amputado Ana Te lo dejo A colegas mías Sí Rebeca es una ídola Enseña muy bien Y la verdad que Que me enseña Aposta que hacer Como prótesis Muy zarpadas Yo tengo prótesis De ella Acá Que hice Y la verdad que Me sirven para siempre Una genia ¿Y cuál fue el laburo Más complicado Que te tocó? Laburo No una cuestión Que hayas hecho Porque te gusta Ah el laburo Y Yo no sé Yo creo que Alguna Mira Una vez El más complicado Que fue muy gracioso También Es Tenía que poner Un bigote En el hotel Sheraton Que era Para una Obra de teatro De un congreso De anestesiólogos Y era una obra En donde un personaje Salía Primero Con bigote Después sin bigote Y después Volvía a salir Con bigote Y había creo que Seis minutos Entre uno Otro y otro Y para los que están En el rubro Saben que Primero Ponerlo Tenía todo el tiempo Del mundo Claro Primero Lo hice a medida Del bigote Se lo probó Que se yo Eso estuvo bueno Pero después Sacárselo con mucho cuidado Maquillarlo Y Hacía una pasadita Y volvía a salir Y se te lo tenía Que volver a poner Así que Entre todo eso Era medio Caótico Y estuve muy nerviosa Esa vez Sí Fue como Aparte tenía que salir Bien Y era un cambio De tiempo Era una concientización Sobre los anestesiólogos No atender Más de dos pacientes Al mismo tiempo Y donde la anestesiología Muchas veces Es un negocio Más que la salud Y había casos Muy complicados Respecto a eso Entonces querían Concientizar a los futuros Anestesiólogos Y bueno Nada Muy gracioso Porque Estaba muy nerviosa Aparte tenía Walkie Talkie Y todo Hiper Pero Hiper profesional Ana Clara Ana Clara Estás atenta Sale 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 Y sale Poner el bigote Yo siempre había puesto En óperas En teatro Pero nunca Me había pasado Una situación Que Que baje alguien Del techo Así walkie talkie Que me ayudó Era como una locura Y salió muy bien Y bueno Estuvo muy lindo Muy divertido Después aparte En ese ámbito Que no era nada que ver Con el maquillaje Claro Y algo tan Tan chiquito Porque Era poner y sacar Y te estresaste Como si fuese No sé Un mural enorme Qué puntería La verdad Justo por un bigote Lo que pasa es que El bigote Primero Es complicado No es Fácil Poner algo bien Y sobre todo Que Que le quede Que caiga Claro Porque ¿Cuántas veces Tuviste que hacer Esa movida En ese lugar? ¿Tres, cuatro pasadas? Y Practicamos Sí Practicamos Dos días anteriores Y después Ese día Fue una sola pasada Y tenía que salir Perfecto Claro Te la regalo No solo ¿Cómo? ¿Hacés body painting También? Ay, body painting Me encanta Creo que es lo que Más me gusta La verdad La verdad que disfruto Muchísimo El body painting Como mensaje Como Como lienzo Y Y es una Un rubro que Que es un camino De ida para mí Conocí muchas personas Hermosas También Queriendo concientizar Las modelos Y los modelos Que Con los que trabajé Son excelentes Compañeras De laburo La verdad que Nada Es Un rubro hermoso También como El cuerpo Puede Puede Transformarse Ahí Están Están a full Corneo Sí Marca Romy Romy es mi esposa Porque preguntó Arriba de todo Yo no quería interrumpir Y le contestó Tota Que era Ay Me encanta Que se Yo no le dije Acá En casa no dije Dije que ibas a ser Un personaje Pero no dije ¿A quién? Porque si no No tenía gracia Ay Me muero Me muero El tema El tema Ya está Voy a pasar A los celestes Para los costados Ahí va ¿Cómo va quedando? ¿Cómo lo ves? Bien ¿Vos hija Bien ¿Sabés cuál es Nebula, no? ¿La de guardianes De la galaxia? Sí Ah, sí Ah ¿La que tiene Todos los ojos? No, esa es la mora Mirá Esa era la otra Es la Es la Hija de Thanos Sí Es la que Leí mal Muy bien Ella estaba Manija Porque Está con Esos programas Acá tiene un montón De cosas De arte Simona No sé si va Para el maquillaje Pero Por ahí andamos Y estaba Media como ¿Cuándo es el Maquillaje? Y le digo Pará Porque yo programé Un día Hija No lo podemos Hacer en cualquier momento Qué linda Qué linda Bueno Algún día Si quiere Que Si tiene materiales Porque no es fácil Ahora en pandemia Yo entiendo Si algún día Quiere sumarse A hacer algo Conmigo Simona Me decís Y se puede Una clase De Zoom A maquillarse Ahí conmigo Contame Cómo es Esa Esa movida Con tus clases Cómo estás haciendo ¿Tenés algún Algún Insta Aparte? ¿Te estás manejando Con el de Ana Clararte? ¿Cómo hago yo Si quiero ponerle Tomar clases Con vos? Mirá Siempre me manejo Con el de Ana Clararte La verdad que Lo uso Solo el Instagram Para Para maquillaje Todo lo que tenga Que ver Y por ahora Es mi única Mi única página Y Y bueno Y la verdad que Con esta situación En cuarentena Como sabrás Muchos centros culturales Están bastante complicados Y sobre todo En La Plata Donde Garro Está bastante ausente Y no hay un apoyo Económico Hacia los centros culturales Muchos tuvieron que cerrar Y demás Pero un lugar Que me abrió Siempre las puertas Que me invitó Siempre como a estar Es la Mercería Teatro La Mercería Teatro Es increíble Un lugar Siempre dice Seminarios Y en esta Cuarentena Que pensamos Que iba a ser Más corta Y me dijeron Bueno Anita Pronto nos veremos Seguro con algún protocolo Y demás Y cuando empezó A pasar esto Y empezaron A necesitar ayuda Me dijeron Mira Uno de los pocos Seminarios Que se pueden Seguir dando Mediante online Es maquillaje ¿Vos te copás? Yo dije Sí La verdad Que no tenía No tenía pensado Y todo lo que Tardás en hacer ¿Cómo tardás en hacer un maquillaje De estos Por lo general En cuanto a prepararlo Prepararlo en hoja Y después pasarlo a la cara Bueno en realidad No A veces hago Lo ideal es hacer bocetos Yo a mis alumnos Les enseño Que hagan un boceto ¿Viste? Tipo Hace un boceto Siempre Saber Qué colorimetría Vas a usar Qué Qué personaje Cómo es la característica Del personaje Y bueno Y ya cuando tenés Todo eso decidido Lo ideal es Practicarlo una vez Yo El boceto Lo hice para compartirlo Con vos Más que nada Y que esté acá en el video Y dar como Todo un pantallazo Pero Si es para mí No suelo hacer boceto Pero Cuando tengo que hacer un proyecto Siempre está bueno Hacer bocetos Siempre está bueno Como plasmar Fijarse los colores Que se tienen Cómo se va a trabajar Y demás Y después Aplicar el maquillaje Y está bueno Siempre practicarlo Una vez Así que bueno Eso Muy bien ¿Qué es lo que usás Para la cara? ¿Qué materiales? Bueno Hoy estoy usando Maquillajes cremosos Cremosos Este maquillaje Cremoso Es de Crayolan Que es una marca alemana La de Facebook La de Facebook ¡Ay sí! La de Facebook Mirá como saben Me acuerdo patente Porque es sponsor Y al que gana Le regalan una batería De Crayolans Grosa Y es que Deben ser caritos Sí Y esta paleta Que en las de Crayolans No había un violeta Como yo quería Porque hay muchas gamas Entonces No quería hacer el violeta Pero Está en esta ruedita De Pintafan Esta ruedita Es de Pintafan Que es una ruedita Teatral Que si veste De todos los colores De FX Claro ¿Eso te lo traes De fuera? El Pintafan Es argentina Y en este momento Está vendiendo Un montón Yo le he comprado Un montón de cosas Aparte para el aerógrafo Estoy usando El líquido De Pintafan Y para aerógrafo Genial Los líquidos Vienen en estos Tarritos Y los ponés Y es un golazo Terminás todo rapidísimo Y buena calidad Y los cremosos Directamente Con pincel O espojita en la cara Y se estira Muy fácil Entonces Esto que me estoy poniendo Es cremoso Pero Hay otros maquillajes Que son al agua Y que vienen como En unas pastillitas Y que esto Sí o sí Lo tenés que mojar Con agua Para que funcione Y se estira Como una acuarela Como pintando Con tempra O acuarela Es así Pero se seca Y no se puede Mezclar más En cambio El cremoso Está bueno Porque se puede Seguir trabajando Sobre la crema El tema es que Si después de esto Te vas a bailar algo O actuar algo De repente Por aquí Te Chorrea Entonces Para eso Está bueno Fijar con Sombras Perfecto Que es lo que Me habías dicho Al principio Que es el con Que me mostraste La mesa Tenías ahí En las sombras Totalmente Totalmente Sí Las sombritas Son fijadoras Para que no se corra Nada ¿Entendés hija? Toda la cuestión Hola Se va a pedir Todo Sí 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 Lo que pasa Después me va a pedir Ana Así que Por eso ¿Dónde se compran? ¿Dónde se compran? Toda esa historia Qué genial Bueno Yo sé Te puedo pasar Un montón de lugares Un montón Bueno Bueno Vos entonces Estás haciendo Clases de maquillaje En la mercería Teatro Yo me meto Y Trato directamente Con ellos Te puede hablar Con la mercería Teatro O conmigo Y Se organizan Días Horarios Y Y bueno Y las clases Son por Zoom Yo las doy por Zoom Pero si Una persona Se le complica Se puede buscar Otros medios No hay problema De eso Y Y bueno La verdad Estoy contenta Porque Que ya voy Por el nivel Tres De De maquillaje Hay un grupo Que empezó El nivel Uno Quiso seguir Nivel Dos Donde vemos Casqueterías Y Y Pestancias Y Un montón De De apliques Para la cara ¿Has hecho cosas Para la tele Ana? Tele Cine Y demás No Para la tele Y cine Jamás Más que en un programa Que Ay no No sé si están los Acá Un programa Que salía En Canal 5 Que entrevistaba Directamente a Acústico X Se llamaba Y entrevistaba No sé si está Javi Por acá Hoy salió Bueno Ese programa Tenía Como futuro Salir en un canal Así que bueno Estuvimos grabando Pero era más que nada Social No No hice No hice Ni cine Ni Ni tele Digamos De algún Personaje Ficticio Que llevara Maquillaje Artístico U FX Esa no Por ahora Estuve mucho En teatro También en la Compañía Inferente teatral De acá De La Plata De ópera Que bueno Por ahora Obvio que está Frenada Pero siempre se hacen Dos o tres óperas Por año Y bueno Así que con el grupo También de La Plata Haciendo Ópera Platense En el Escudo ¿Vos te llevás mejor Con ese rubro Con el teatral? ¿Te sentís más cómoda ahí? Me encanta Sí No quiere decir Que el otro no Porque Tampoco Tuve mucha experiencia Entonces Es como que El teatro Siempre me atrapó Porque toda mi vida Ya te digo Como Como Murguera Como Performance Y al estudiar En la Escuela de Teatro En el Grupo de Teatro Comunitario De Citibel Y bueno Y todo lo que tenga que ver Con ópera También me fascina Entonces Me fui por ese lado No quiere decir Que el día de mañana No se abra Otro nuevo ámbito Y se pueda Te metes por ahí ¿A dónde querés llegar? ¿Tenés un norte Que vas a decir Bueno Mi objetivo Es este O vas viendo Cómo fluye la cosa? La verdad Que hasta ahora Todo fue fluyendo Desde toda mi vida Todo fluyó No te ibas a notar Y terminaste Llegando ahí Imagínate Siempre 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 me fue así En todo Pero Últimamente Bueno También llegué Hasta el Amazonas No sé si viste Que estuve de viaje Hace Todos los agostos Menos este Por ahí Porque por la situación Digamos El arte Me llevó Hasta allá Y la verdad Que allá También Maquillar Un montón De payasos Y maquillar A Les maravillosos Vichis de Belén Que es una murguita En el Amazonas De niñas de allá Nada Me hizo ver Que se puede Viajar Y se puede Viajar haciendo arte Y compartiendo Todo lo que a uno Le gusta Y sus saberes Así que Nada me sorprendería Y me encantaría Seguir viajando Viajando Toda la vida ¿Cómo llegaste Hasta ahí? Y porque Bueno No sé Tantas cosas Por ahí Por Nada Al ser murguera Tengo amigas Clowns Y amigas Médicas Entonces Justo este festival Es ahí En el Amazonas Y me preguntaron Si quería ir a dar Un tallercito De murga Y en su momento Dije que sí Yo estaba haciendo Clown justo A la mercería Teatro Con Con Sole Con Soledad La La ubicasa Sole ¿Quién es? No ¿Qué Sole? Que con Ay ¿Cómo se llama? Con Euge Molinuevo Tienen Tienen El grupo De Clowns Ya Después te lo paso Así te lleno Pasame las cosas Yo anoto todo Y chusmeo Acá preguntan El trío Magnolia ¿Cómo ¿Cómo caíste En la ingeniería Industrial? Preguntan Con tantas cosas Artísticas Y es que El diseño industrial Está en Bellas Artes Para la persona Que no sepa Diseño industrial Está dentro De las artes Y a mí me gustaba Mucho inventar Me iba muy bien En matemática Y en física Y el diseño industrial Fue como Justo La fusión En lo que a mí Me gustaba Y la verdad Que lo apliqué Muy bien Y me llevó A hacer Tener otra orientación Ya sea Más que nada Lo ecológico Lo ecoamigable No tan industrial Seriado Y el desperdicio Como tener otra De lo que consumimos Entonces Si bien no quería Trabajar en una multinacional O empresa Naoche Me quería Más que nada Profundizar en los materiales En la madera Los plásticos reciclados Y bueno Va a tener otra noción De lo que consumimos Aprendí un montón Todo lo que La energía que gastamos En producir Cosas seriadas Y el desperdicio De no saber Cómo arreglarlas Bueno Cuanto más estudié Más me decepcionaba De la vida capitalista En la que vivimos Imagínate Yo tenía 18 años Terminé la carrera Al día A los 24 Y me metí A maquillaje Me metí en el teatro Seguí con la murga Seguí con el teatro En sí Y bueno La verdad que Tiene mucho que ver Y al ir al teatro Me abrió un mundo Terrible saber Diseño industrial Porque Tenés noción De cómo Armar un telón Cómo armar Una escenografía Tenés Sabés un montón De colorimetría Bueno Entonces la verdad Que todo se fusionó Todo tiene que ver Con todo Sí, sí Mi viejo Es diseñador industrial Así que sí Ay, qué Suele hacer Ese tipo de cosas Que dice Esto no sé Cómo resolverlo Y siempre Y siempre le encuentra La vuelta Y está todo el día Creando cosas Y ahora En la pandemia Se puso a hacer cosas También Ya está jubilado Mi papá Pero el rubro No lo larga No Y sí Conozco eso Que decís vos Tengo esto Y tengo esto A ver en qué Lo transformo Y bueno Así fue Toda su Toda su vida Sigue siendo Así va Nunca está quieto Eso es Debe ser una Una constante En ese En ese universo Veo Porque vos Esos igual Qué lindo Mirá Conocí Mi viejo Es diseñador Industrial Sí Y Nunca se dedicó A la pintura A la que se dedicó Esa historia Es mi vieja Que también Sí Pinta zarpado Y bueno Se ve que eso Lo heredó acá A mi hija Porque yo soy Un zapato Para eso Hasta el críenar No entiendo Lo que escribe papá No entiende Ni mi letra Mi hija Imaginate Ah Bueno Para adivinar El mensaje Imaginate Sí Bueno Pero Otras Tengo otras habilidades Tampoco me tires tierra Así Adelante de la gente Porque voy a dibujar Una cara enojada No me salen las caras Claro Ella ahora está Encima está haciendo Clases de dibujo Con Con Tomás Le mandamos un saludo ¿Tenés una foto del personaje O lo haces de memoria? Y ya Ya medio que Al hacer un boceto Uno ya Baja Al papel Lo que Lo que quiere hacer Y si bien son ya Tres colores Bueno Cuatro con el Con el negro de arriba Ya te mentalizás Cómo lo vas a hacer Entonces medio que No es tan difícil La forma No es tan compleja Así que Siempre está bueno Tener algo de referencia Igual Está buenísimo Sí Sí Grande Simo Pone la Tota La Tota es mi hermana Que está en la Tota Simo ¿Te gusta? En todos los vivos Ahí está Mirá Se está haciendo La parte robótica ¿Ves? Está genial Esto como está quedando ¿Eh? Todo plateado Ay no, no Se nos corta Genial Después Te hago una pregunta Que yo siempre veo Que en el En tu Instagram Ahí está Yo veo que después En tu Instagram Hacés el Hacés el reverso Digamos Como que te vas Borrando todo ¿Cuánto te demora? Sí, hay mucha gente Que me pregunta Que me pregunta ¿Cómo hacés para Desmaquillarte? Te debes llevar Un montón Y la verdad que Si vos tenés Algodón O de toallitas Y una buen Agua Un agua micelar Que sea buena No es necesario mucho Yo le compro Un agua micelar A una amiga natural Que los hace Estrellas Naturales No son las industriales Que igual también Y hace todo natural Y es una genia Así que Con una O con dos toallitas Esto se me va Porque Cuando es cremoso Encima es más fácil Claro Nada No sé si estaba Hoy la vi conectada Pero La verdad que Yo la re recomiendo Porque tiene Cosas hermosas Hechas de De ella De la huerta De su lavanda Sus flores Sus lemongrass Todo Todo Michuay Es de ella Pasá un instagram O un dato Algo que tenga Así la Es una genia Una genia Michuay Se llama Michuay Pero después Yo te paso Yo te paso La data De hoy Que fue mucha Te tiré Como mucho No Mirá Yo me noté Cinco cuentas Ya me tiraste Me dicen Acá Le desaparecieron Las cejas Dicen Sí Le desaparecieron Las cejas Es que Yo de por sí No tengo Muchas cejas Pero está bueno Peinárselas Para arriba Y tapárselas Ante los maquillajes Así que no tienen La cara propia ¿No? La expresión propia De uno Si no la de su personaje Entonces para taparte Las cejas También hay Tonalidades No nos acordamos Tu cara Yoana No Uy Por suerte Sacamos captura ¿No? Sí Estas Son De pieles Distintas Y esto Es para tapar La ceja Y para Maquillar Arriba del látex Porque la gorrita Que me puse Es látex Y un maquillaje Aucalable Resmalaría un montón Ah Mirá Esas cosas Que uno no sabe Claro Cuando te tapas las cejas Parece como que Te las hubieras afeitado Y arriba Ponés el El color Cuando se puso El sombrero Se tapó Cuando se puso El sombrero Se tapó las cejas Acá Simona Me corrige Bueno hija Perdón Sabía hacer todo Simón Después lo va a poder Hacer ella Simona Pero o sea Viendo esos programas Sabía hasta Cómo se hacían Los moldes Con el látex Me explicaba Moldean todo En arcilla Entonces después Lo meten En un coso Le resultó Más fácil Comprendernos A ella Que a Romy Que a Romy Se lo explicaban Como cinco veces Le doy Que tenía que hacer Esto Después lo otro ¿Eh? Porque después Claro Estaban los pedacitos Y se los ponían En el rostro Ahora por ahí Nos manda El diablo Romy Que nos está viendo Pero nosotros Mamá es loca Mamá es loca Bueno sí Yo también La vez y la otra vez Quería hacer Por el día Por el 25A Por la ley porcina Para que no se aplique La industrialización De los chanchos En Argentina Quise hacer una prótesis Así que con lo que tenía En casa Hice eso Agarré Saqué mi molde De mi nariz Y arriba Lo hice con plastilina Que era lo que tenía En casa Porque la cuarentena No me permite Ir a comprar arcilla Entonces agarré Con plastilina Y arriba le pasé Pinceladas de látex Y ahí me hice Como una prótesis Rapidita Y sencilla No está bien Del todo hecha Porque no son Los materiales adecuados Pero para hacer Ese maquillaje Que yo quería Así que está muy bien Porque ya Simo Sabe cómo se hace Una genia Sí O no Sí, sí, sí Sabe, sabe Y Lo que hace también Es crear Cosas de la nada Me viene y me dice Papi, tengo acá Esta madera No sé qué Y me metás Tipo un hermanos A la obra Ayer hizo una dona Ponele Agarró masa de tal Dijo Voy a hacer una dona Amasó Ahí Este agujero De arriba Es para ponerle El hilo Y colgarlo En el arbolito Ahí dejé De escucharlos Los veo Pero dejé De escucharlos Mañana se pinta De Pikachu Y se rompe Acá No, no No hija No me aparezca Mañana pintada Toda de naranja O amarillo Porque Vas a hacer un despelote Te mando un saludo Renata A ver, no los escuché más ¿Nos escuchás? Ay, no, se nos ocurrió Te mando un saludo Renata Montalbano Que fue la que me pasó Tu contacto No nos oyen Me parece Parece A ver, pará Dejé de escucharlos ¿Ustedes me escuchan? Yo sí Sí, sí, te oímos ¿Para qué le escribo? No sé por qué No los escucho más No, no soy Ana Yo sí escucho a ambos Bueno Qué bueno Yo soy entonces Me puedo ir y volver Ahí volvió el audio Ahí volvió Ahora sí A los dos Qué bueno la gente Soy yo entonces Dejé de escuchar Mirá, ya está por la parte negra Me parece que ya Estamos llegando Al final Por lo que estoy viendo Si querés, Juan Me puedo ir Y vuelvo a reconectarme A ver si soy yo No, no Quedate, quedate Igual estamos cerca Del tiempo tope Del vivo Si nos llega a quedar Inconcluso Creamos otro Porque no me voy a quedar Con la incertidumbre Ahí saqué captura De pantalla Salgo y vuelvo a entrar ¿Sí? Dale No se fue No Pero pobre ¿Cómo? Pará Dale A ver No se escucha Bueno Ahí la invitamos otra vez Ella no me oye Claro Nos queda El maquillaje Ya en la parte final Hola Ana Ahí va Te tiro Invitation De vuelta Tuki No, no Que ya se nos termina El tiempo encima Que quiero ver Cómo termina Ahí vamos Ahí está Hola Nebula ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo están? Mirá Mirá Ya lo tiene cocinado Hija Estoy poniendo negro Aquí va Porque tiene negro En la parte de acá Pero ya está Después vas a hacer un posteo Con cámara rápida Como haces en la cuenta Sí Sí, con TikTok Pongo reversa Y me voy sacando Y después Lo muestro Y la gente Flasha lo rápido Como que me lo voy haciendo Pero bueno Lo pongo en por dos ¿Viste? En la velocidad ¿Hacés personajes de ficción? O sea ¿Personajes ya creados? ¿O sos más de Crear voz? Sí, los dos ¿Viste? Que hago los dos Por ejemplo Este ya está creado Y me cuesta Generalmente copiar Porque cuando me lo pide Así sí Lo amo Y me divierto Un montón Pero me gusta mucho Crear Y también dar Mi propio mensaje Entonces A veces Si encuentro algo Que me guste realmente Sí lo recreo O le doy Mi propia visión Y si no Invento Invento Una personalidad Específica Para eso Ay gracias Me dice ahí Mechi Ay gracias Que está quedando lindo Mechi pincha Mechi pincha ¿Es una luna tuya? No Mechi pincha Es la mamá Después de mi compañero Y me está viendo Una genia Qué mal ¿Cómo? Vos tu cuenta de TikTok Es igual ¿No? Van a aclararte Sí Mantuve todo igual Para que la gente Me encuentre fácil Y ahora como hice Toda la base Toda la base De De cremoso Voy a sellar Con Voy a marcar Con negro Toda la parte De 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 Dispositivo ¿No? Todo lo artificial Dispositivo Para disfrazárselo Otra vez La descubría Nebula En la película Mirá Mirá como hace Claro Ahora Le pinta los bordes ¿Eh? Así Despina un poco Esta más cara Después le pasa los bordes A lo violeta Después a lo azul Y después a lo azul Impresionante Yo me acuerdo Que Mostraba La actriz Y Y le decía Esa es Nebula Y me dijo No No asociaba La cara Con el personaje Hasta que la vio hablar Y un poco los gestos ¿Te acordás? De hecho la vimos En otra película Digo Esa es Nebula Y dice No No es Nebula Ay Qué bien La ubicó Mirá qué bueno Que quedó Hija Excelente Ana Me alegro Qué guste Aparte de petición Este vivo estoy hablando Muy poco Porque estoy como Prestando mucha atención Yo suelo ser más charlador Aparte que Simona Quería Participar Entonces estoy medio Como espectador Yo también Mirá qué loco Yo la verdad que Bueno igual Juan No te conozco en persona Y vi un par de De vivos Para ver cómo Cómo eran las charlas Pero es distinto Hablar con alguien Así mientras O mientras te Hacé yo La verdad que Hacerme esto en vivo También mientras hablo No es fácil Concentrarse Mientras move toda la boca Y estar maquillándose Está genial Sí, sí, sí De hecho Hay muchos vivos Que fueron Los primeros Del invitado Entonces estaban Como muy manijas También Y suelen hablar Un montón Yo soy más de escuchar Que de hablar mucho Bueno Romina Que es mi esposa Es la más conversadora De los dos Entonces estoy como Acostumbrado A ser un buen oyente Y claro La gente en los vivos Sobre todo Porque están hablando De lo que les gusta hacer Manijan Simo Qué personaje hubieses elegido Dicen Simo Vos qué hubieses elegido Qué personaje Te hubiese gustado Que haga Me parece Que te van a clavar Otro vivo A ver Qué le gusta Simo Qué hubiese gustado Que haga Miquel Me dijo No, no le voy a pedir Miquel Una locura Miquel Igual, eh Qué hubiese gustado Que haga Un Pikachu Un Pikachu Toneladas de amarillo Amarillo Era todo amarillo Amarillo Y dos bolitas rojas Y ya está Y un poquito de negro Mirá lo que hiciste En Ebula Está espectacular Ay, nos quedan dos minutos De vivo Me quiero matar Bueno No pasa nada ¿Vamos a sacar una captura? Sí, sí El después Claro La metete en cuadro ¿Listo? Ahí está Por las dudas Porque si se nos llega a cortar Me mato Sí Yo después subo la foto Todo Y los etiqueto A ver cómo les queda Cómo les gusta Está genial Está genial, Ana Gracias por el rato Este Nunca había Tan interactivo Una de las cosas Que me tocó Fue entrevistar Un muñeco De un chico Que hace picada Con una llama ¿Qué muñeco? Hablé con un muñeco Ese fue el más raro Cosas que surgen De los vivos No, me muero Te agradezco muchísimo ¿Querés empezar a chivear Todo lo que tengas Para chivear? Y bueno Si quieren contactarme Para clases de maquillaje Que me contacten Que hay para niños Adolescentes y adultos Si quieren estar solos O con un grupo Me contactan a mí O a la mercería teatro Eso Perfecto Perfecto Espectacular Ana Clara Arte La mercería teatro Y hablan con ella Y si querés hacer Una clase de maquillaje ¿Vos? ¿Te animás? Un día se puede sumar A alguna clase Cualquiera, ¿eh? Podés entrar Ver cómo es Como hiciste con dibujo Y si te copa Seguís Se puede hacer esa Sí, cómo no Está súper concentrada Ana Yo no la quiero distraer Aquí está Muchas gracias Por invitar Hermosa ¿Qué estás cantando? Ah, porque Le estaba dedicando Le estaba dedicando Una canción A Celebra la Plata Que me hacen una entrevista El viernes que viene Ah, ahí está Bien Ahí está Porque se me apagó No sé qué toqué Pero no pasa nada Porque cumplió la obra Entonces yo dije Ya está Ahora le mando fotito No te preocupes Juan Listo Listo, listo No, pero Me había pasado ya una vez Que estaba conversando ¿Por qué se ve tan oscuro? Y se me cerró Pero porque Si la había invitado Era el Justamente el invitado Entonces yo no veía arriba Cuanto quedaba Claro Y se apagó Estábamos hablando Y se dejó de escuchar Ay, gracias Gracias Mirá Ah, con cuello y todo Bien Sí Sí, sí Porque también eso Es re importante ¿Viste? Como Desde dónde voy a sacar La foto Así que Lo que voy a hacer Es Agarrar Y Y maquillarme hasta acá Para tener como Todo un contorno Y un entorno Bastante bueno Y Y bueno Y ahí estamos Así que Me voy a Me voy a maquillar hasta acá Para sacar una buena foto Con un fondo negro Una buena luz Y lo No te preocupes Ah, vos me escuchás Bueno, bueno Genial Yo ahora si querés Te hago capturas Del vivo Porque en el En el video que queda guardado No es Y el chat Te tapaba el rostro Así que ahora Yo te sé eso Ah, bueno Enteras Sin letras Sin letras En la boca Porque salías con comentarios En la cara Ay, te las mandé Te las mandé Sí, gracias Gracias Ahora Cuando cortemos Esta parte dos O si querés Dejamos Hasta que termines Como vos quieras No sé cómo está De tiempo Porque es Bastante Hipnótico Ver el maquillaje Sí Yo no tengo problema Me estoy Mira Me estoy en realidad Delineando los labios Como para que tengan Volumen Para que se pueda Ver hacia adelante La volumen Y el sobre relieve Que tenemos Naturalmente En el rostro Me voy a delinear Los ojos Sellar un poquito Con sombras De estos colores Violeta Celeste El negro Y el plateado Y ya después Me saco fotos Te dedico ahí La instagrameada Dale, dale Ay, Luna Me muero Mira It's Creations Me muero Luna, ¿sos vos? No No, no, no Luna Es una alumna Que tuve Divina Divina Una genia Una genia total En el Ateneo Popular Yo di maquillaje En un momento Y ella fue ahí Puede ser que ahí Luna, me muero ¿Cuántos años tenés Ahora, Luna? It's Creations Tiene su propia cuenta Se ve Porque está ahí Maquillada Súper Súper pro En la mini La amo La voy a seguir A ver Vamos a seguir La seguimos todos Total Ya que estamos Ay, creo que sí Divina Era pequeña Ella Le di Maquillaje Junto a otras niñas En el Ateneo Popular Y Y después perdí contacto Pero bueno Luna Siempre Como Invitada A maquillarte Conmigo Siempre Amorosa Se ve que te sigue Eso es bueno La voy a seguir Lo que pasa es que a veces No sé quiénes son las personas ¿Viste? Y no Todo el tiempo Seguirme cuesta mucho Pero está bueno Eso 15 16 No la reconozco Claro Es una persona nueva ¿Ahí qué te está pasando? Bueno Me estoy delineando el ojo Con negro Para que tenga Un delineado Y que se note El contorno del ojo Yo no tengo muchas pestañas Encima Entonces Está bueno Delinearlo Y hacerlo Sobresalir El típico delineado Que todos dicen ¿Cómo haces para que quede De los dos lados iguales? Bueno Mi técnica es hacer Un poquito de un lado Un poquito del otro Hasta no pasarme Y que más o menos Vayan Porque donde te terminás uno El otro nunca te va a salir igual Y además No es lo mismo Hacer un delineado Del lado de la mano Con la que escribís Que el otro Que estás como así Bueno Es una técnica Así que No es fácil No es fácil ¿Cómo te Te llevas con los Tutoriales que hay en internet? Que son Tres simples pasos Para no sé qué Y vos decís No No es tan así O Acá están chamullando un poco Hay muchas Es como las recetas de cocina ¿Viste? Que Que son En cinco minutos Sí No, no, no Y además que Esos tres simples pasos Son después de Haber Practicado Muchísimas veces Entonces esos Tres simples pasos Son tres Pasos Pero después de Que te llevaron Antes No sé Antes un mensaje Me llevaba dos horas Ahora me lleva Media hora Literal Entonces está bueno Saber que la práctica Ayuda un montón Pero Sí es posible Hacer Ahí está Ahí está Y Simona ¿Qué pasó con Simona? Está acá al lado mío Lo que pasa es que me vine al sillón Porque me quedaba quedando la batería El teléfono se banca Un vivo enterito se lo banca Después Si hay réplica Me tengo que venir al sillón Porque tengo el enchufe acá Y está acá al lado mío Está Agarró el iPad Ahora Está complicado sacarla del iPad Ay, se me corta Che Ahí yo te escucho Te escucho bárbaro Ahí está Es muy Muy raro Porque hace un ratito Está muy bueno ver el antes Y el después Te voy a sacar captura de eso De nuevo Y las voy a Las voy a juntar Ahí en una story Dale Hagamos captura Ahí saco captura Del antes y el después Dale Ahí está Se juntó Pablito Un amigo mío Un genio total Pablis Te amo Te amo Te amo Te escucho como algo Es un tic-tac Pusieron una bomba No sé Pusieron un tic-tac Me muero Bueno Ya estoy terminando Pablito Llegaste al final Pabli Llegaron al final Llegaron en el proyecto Terminado Qué genia Ana pone flores Sí, la verdad Que impresionante Lo hizo En 50 minutos Se mandó El personaje entero Con prótesis Todo Toda la historia Esas calvas ¿Dónde? ¿Las conseguís Acá en La Plata? Sí Mirá Las calvas Hay dos formas Una Es hacerla Con látex En una cabecita Como La dejé preparada Para mostrar Porque Hay estas calotas Que vos Lo que haces es Poner capas de látex Hasta que tenga Las capas Dureza Que vos consideres Necesario Y después La sacás Y la aplicás Que lo hice Para el personaje Del ojo ¿Viste? Sí Sí, sí, sí Bueno Y esta Que tenía En casa No hice Una calva Sino que Agarré Las Las Capitas Del peluquero Para hacer claritos Ah, sí Bueno Le recortás Donde van Las orejas Digamos Porque te tapas Y no todo Como que le cortás Esa partecita Y Con tu forma Y lo pegás Y lo pegás Con mastic Como te mostré Al principio Yo al principio Del video Tenía El pelo suelto Y todo Me tiré para atrás Y lo pegué Con mastic Tomando la medida Lo corté Y lo pegué Y ahora voy a pegar Al final Esta partecita de atrás Así no se ve Y ya está Impresionante Si no las calvas Salen muy caras Juan Claro Me imagino Por eso Buena data Pone La negra Saturno Ah, buena data Y sí, sí, sí Total Total Las de peluquería Son lo más Son lo más total Porque aparte Se estiran bien Vienen de diferentes medidas Diferentes Suspensores La verdad Que es un golazo Un golazo Muchísimo En muy poco tiempo Pone Pablo Sí, la verdad que sí Che, me Te cae más oscuro No sé por qué Me mató Sí, me mató Que me quedé sin batería No pasa nada Juan, ya estamos terminando Ahí está Ahí Igual no me tienen que ver a mí Acá la gracia es ver Lo que está sucediendo Un espectador más Genial Sí, la verdad que es impresionante Este vivo Lo creaste vos ¿No? Sí, esta segunda versión La creaste vos Porque vos estás arriba Después guardatelo Porque yo subo Porque yo subo la parte 1 Y la parte 2 Y ya está Dale, dale Lo guardo No quiero que te... No, está buenísimo Ahora hacemos Que haga otro más Y la tenemos hasta las 12 de la noche Ahora muestro Cómo sacar el maquillaje Está genial Eso que está pasándote ahora Es para fijar Sí, son las sombras ¿Viste? Las sombritas que mostré Entonces Está buenísimo Porque directamente En la calva Cuesta más Porque es plástico Más que la piel No absorbe No absorbe Entonces hay que pasarle Con más amor Sin arrastrar Sino dando topecitos Y Y ahí directamente Hay que rellenar Los pedacitos en blanco Igual yo no voy a maquillarme Hasta atrás de la cabeza Pero Es difícil auto maquillarse Pero si uno está haciendo el personaje Sí está bueno maquillar todo Y se pueden Sacar fotos de diferentes lados Y está bueno eso Jugar un poco con 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 un ratito ¿Vos sola cómo vas a hacer? Es imposible Imposible Pero bueno Sacar fotos ya Viste que Está bueno Ponés el timer Y ya fue Está genial Cómo quedó ¿Eh? Ay gracias Ay se unió Vicky Mira una de las chicas De la colectiva de Circe Las muraleras Las muraleras ¿Cómo Cómo hacen los murales? Porque a mí siempre me intriga ¿Ustedes lo dibujan en una hoja Y después lo plasman en pared? ¿O lo van Si bien tienen una temática Que dicen Bueno vamos con esto O van viendo Cómo surge en la pared O dibujan directamente en la pared Porque conozco varios Y hay muchos métodos Hay muchos métodos Pero como somos una colectiva Y somos un grupo Lo que hacemos es Realmente Ver qué queremos transmitir Como grupa Y sobre todo Hacer un boceto Que lo hacemos entre todas Qué va a decir Y bueno Vicky es una genia Porque ella hace las tipografías Las tipografías son muy difíciles Es muy difíciles De invocar una frase Qué tipo de letra Las medidas La separación entre una y otra Entonces bueno La verdad que ella Vicky es una genia La amamos Porque en eso Le confiamos Todo 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 Y bueno Y ojalá que prontito Podamos pintar un mural Y después si hacemos bocetos Que lo armamos entre todas Vemos los colores Lo unimos Y después A dibujarlo con tiza En la pared Y Y ahí En la pared ¿Qué usan? Y en la pared Sí Látex De exterior Esmaltes Todo lo que sea Resistente A la interperie Perfecto Esa era Pará Porque acá Me quedó El cuadernito Me quedó más lejos Porque me cambié de lugar Decir Así que cuando llegamos Haremos algún muralcito Juntas Tenemos muchas ganas Sí Sí Está como Se hizo medio larga La cuestión De estar encerrado Se nos está terminando El año Y seguimos acá Es largo Es largo Pero Pero con Los artistas Nos agarró Así medio Con Con El Amigo Sí Lo bueno es que vos Podés por lo menos Seguir Haciendo tu laburo Por más que no estés En contacto con la gente Lo podés hacer Vía Vía Zoom O no sé Qué plataforma usar Sí Totalmente Podés hacer Pero no es lo mismo Dar las instrucciones Es distinto No estás al lado Como para Para recomendar Para mostrar Sí Tema Y cuando se vuelva Se volverá con un montón De protocolos Que tampoco Son los mismos No voy a poder usar Los mismos maquillajes Para las mismas personas O aplicarlos en una plaqueta Cada persona Tiene que tener Sus propios Pinceles Personalizados Adentro de bolsitas Ziplocs Ni hablar De desinfectar Todo constantemente Así que ahí Entre Los maquilladores De capital Estuvieron haciendo Un protocolo Y bueno Me vengo A considerar Más o menos De cómo Cómo se hacen Las cosas Como para Un futuro Ya mentalizarme Y armarme Mi súper equipo De protección Sí Sí, sí Porque O sea Laburás Con rostros Básicamente Tienen que estar Tienen que estar Cubiertos los dos Total Va a ser Un Un temita Sí Volver Es otra Otra vuelta Otra característica Pero no imposible Viste Como que ya Hay un camino Sí De a poco Se empieza A Volver Pero bueno ¿Qué va a ser? Seguimos en la cuarentena Haciendo vivos Me encanta Dice Romy Bueno Ya estoy terminando Anil ya te manda saludos Polet Ay Polet Perrita Bueno Tengo salud Polet Ya lo tenés Ya lo liquidaste Ana Genial Ya está Ya está Hora y veinte Bien Y eso que yo te Te interrumpí bastante Ya estoy Ya estoy Así que en breve Me saco Fotitos Y Guardo el Vivo Primero Genial 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 Y bueno Así que Muchas gracias Por Esta entrevista Gracias a vos Lo importante Es que se Se divierta La persona Que yo invito Después Bueno La gente Que nos está Mirando Más vale Esto fue un Que te maquillabas En vivo Era creo que Lo pedí a las La jugada Vamos a entrevistar Una maquilladora Que se haga algo Y gracias por Por Decirme que Siga A un personaje En particular Ahí está Vamos a mirarnos Genial 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 No me sale Estar No me sale Estar Seria Pero Si querés Sacá Captura Dale Ahí está Ahí está Ahí está ¿De dónde es este Personaje que te pintaste? Es Nebula De Guardianes De la Galaxia Googlean Nebula Mirá Los conocen todos Son todos Fanáticos De Marvel Así que Tanto Nehuen Como Nihue Como Puel Sabían quién era Nebula Y nada Una locura Yo tuve que investigar Un poquito Bueno Lo sacaron al toque Aparte Sí Lo sacaron al toque Toque Bueno Ana Te dejo Te dejo Que hagas lo que tengas Que hacer Te saques las fotos Pertinentes Te agradezco muchísimo El rato Los dos vivos Porque hicimos dos Teniendo en cuenta El primero y este Y muchas gracias Estaremos al contacto Bueno Muy amable Me echas vos del vivo O me voy yo Como vos quieras Dale Lo finalizo Y quedás afuera Dale Dale Bueno Ana Muy amable Gracias Chao Juan Gracias Gracias a todas Las personas Gracias a todas las personas